¡Suscríbete! Con este ambiente típico previo de los partidos, el encuentro ya está en juego. ¡Atención, atentos! ¡Cafú! ¡Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto! ¡Sensacional la hora de cruzar! ¡No es fácil! ¡Ahí está el primer gol tan importante! ¡Menudo gol y a qué distancia! ¡Ha aprovechado muy bien la ocasión! ¡La ha clavado justo en un lugar preciso! ¡Se abre el marcador! ¡No es fácil! 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 ¡ 1-0, señala el electrónico. ¡Qué forma de salir de atrás! Puedes entrar cómodamente. Yo creo sinceramente que es falta con todos los respetos. Una falta al borde del área es siempre un momento crucial del partido. ¡Ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo! Despeja con un testarazo. ¡Se tira a los pies! ¡No rifó el balón y sacó con la mano! Vamos a ver después de ese robo de balón cómo se toca en el centro del campo. Un pase muy inteligente. ¡Qué bien ha despejado! ¡Qué buen salto arriba! ¡Qué buen balón le acaba de dar! Veo. ¡Qué bien ha despejado! ¡Atsåion! ¡Se la saque de banda! Dios de mi vida Pero esto que es un futbolista O es un mago La defensa ha hecho suyo el valor ¡Buen toque! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué balón! No ha dudado ni un instante a la hora de despejar ¡Qué bien ha cabeceado! Controla el balón en el centro del campo ¡Un pase genial! ¡Qué bien ha cabeceado! Con el balón ahora ¡Cuidado que eso es un guante lo que tiene en el pie! ¡Una buenísima oportunidad! ¡Qué magnífica parada! Pero el balón continúa En las botas del contrario Inicia el ataque el mismo portero Debió pensar Si no la quiere nadie me la llevo a casa Cuelga la bola al área ¡Vaya remate de cabeza! ¡Cafú! La puede poner de rosca Así también la marco yo ¡El balón puede ir dentro! Por poco Le faltó un pelín de puntería Resultado paupérrimo 1-0 Nos espera lo mejor del partido En estos segundos 45 minutos Manolo En la primera parte Equilibrio de fuerzas Y ocasiones de gol muy repartidas Me parece que es justo este marcador Se va a reanudar el partido En su segunda mitad Y vamos a ver si el descanso les ha venido bien A los dos equipos Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar Recoge el balón ¡Cafú! ¡Qué listo estuvo despejando! Prueba superada Se encuentra con espacio ¡Qué bien recuperado para él! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Qué saque de esquina! ¡Cómo domina el juego aéreo! ¡Qué bien se colocan! ¡Qué bien se ha marchado! ¡Cómo lo ha regateado! ¡El guardameta rechaza el tiro! ¡Es el momento para marcar aprovechando el córner! ¡Gol! ¡Que empata el partido! ¡Se veía venir! ¡Sí señor! Cuando un equipo ataca al final Siempre tiene suerte ¡Nunca puedes fiarse con un solo gol de ventaja! ¡Exactا! ¡Pensato! ¡Suscríbete! empate a uno se restablece el empate en el luminoso ahora que deja de llover quizá veamos un partido un poquito mejor si cuatro botas será libre directo qué oportunidad el portero y zaga la de sus increíbles reflejos para detener el esférico buena parada y buen portero manolo la experiencia y los años hacen que se sitúe muy bien el guardameta lo ha corrido riesgos un despeje de la vieja escuela puede que el árbitro entienda que es merecedora de tarjeta para algo valen las uñas para sacar in extremis esta pelota que se iba adentro el futbolista ya se dirige para el banderín de córner buena apreciación arbitral va muy bien por arriba ese pase ha sido cuestión de suerte el alma estaba en juego el balón fue rechazado sin duda ha tenido suerte con ese pase bien jugado uy uy así va hasta para centrar que bien se ha llevado la pelota sabiendo que era el último solo le queda el portero antes de tocar la gol parece que han decidido dar espectáculo hasta el último segundo esto es una afición como dios manda que pulmones ahora la ventaja es de ellos le toca a los rivales atacar ¡Qué buena asistencia de cabeza! ¡El pase es maravilloso! ¡Lo lograrán! ¡Ha tocado lo justo para evitar el gol pero el peligro aún continúa! ¡Esto es una trama lo que tienen montado defensivamente! ¡Vaya carrerón! ¡Y no suelta la bola! ¡Vaya carrerón! ¡Vaya carrerón! ¡Vamos chaval carrerón! ¡Vaya 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 carrerón! La zaga se hace con el control de la pelota Despeje excelente ¡Qué manera de quitar la pelota! Eso es el pitido final y han ganado Los seguidores abandonan el estadio contentos de este gran encuentro Se han llevado el partido con un gol en los últimos minutos Manolo ¡Gracias por ver el video!